¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores deportivos. Estamos en el stage of the prize con el campeonato finalista del Balón de Oro y en primer lugar le agradecemos que nos atienda. Gracias, Sandra. Hola, gracias a vosotros por darnos la visibilidad que nos dais. Quería preguntarte cómo te sientes estos días a las puertas de un premio con el Balón de Oro siendo una de las finalistas. Bueno, contenta, tranquila, muy orgullosa de todas las compañeras que están nominadas junto a mí y sobre todo orgullosa de todo el trabajo que hicimos el año pasado porque debido a eso hemos tenido este reconocimiento todas nosotras. ¿Te habría imaginado a lo largo de tu carrera y de tu crecimiento que el techo sería el ser una finalista al Balón de Oro, nada más y nada menos? Pues la verdad que no, al final tienes muchos sueños pero no sabes si se van a cumplir o no y cuando nosotros iniciamos estas galas aún no existían y bueno pues al final es un orgullo y un reconocimiento a toda la trayectoria y pues eso, sobre todo contenta y feliz de todo esto. ¿Crees que es un buen mensaje para las niñas que están empezando ahora a aficionarse por el fútbol o jugar el ver que referentes como vosotras aparecen en los medios aspiran a ganar estos premios? Sí, creo que sí, creo que es muy importante sobre todo también para las jugadoras españolas que seamos cuatro jugadoras que estamos nominadas para el Balón de Oro y bueno creo que esto es el inicio de muchas cosas grandes que van a venir y de hecho faltan jugadoras para mí nominadas ante este premio pero no me cabe duda que en futuro estarán ahí. ¿Qué significaría para vosotras poder emular la mítica foto de Xavi Messi y Niesta finalistas del Balón de Oro con la camista del Barça? Que se pueda repetir con tres finalistas del Barça de nuevo, ¿qué significaría para vosotras? Pues eso, al final un orgullo, una satisfacción de todo el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años. Yo particularmente llevo siete años aquí y hemos visto de todos los colores, hemos visto derrotas, victorias y bueno creo que estamos en un momento muy bueno que tenemos que aprovechar y seguir trabajando para que este gran momento pues siga en un largo tiempo. Hay una cosa que te diferencia de las otras cuatro compañeras finalistas que es que eres portera, la demarcación, ¿cómo ves el hecho de haberte colado ahí como portera? Una posición que cuesta de ver, ¿no? En los premios esto es la mejor futbolista. No, bueno pues súper contenta, ¿no? Sabemos que el reconocimiento casi siempre se lo llevan las jugadoras y para mí es un orgullo estar con ellas y bueno pues que la figura de la portera se reconozca también creo que es muy positivo de cara a lo que viene, ¿no? Muchas gracias y te deseamos mucha suerte y muchos éxitos en el futuro. Muchísimas gracias.